José María, Roser, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Hoy estamos aquí en Rodenas en un lugar privilegiado, ¿eh? Pues sí, Andas, precisamente, nuestra casa está situada a los pies de la ladera, de la piedad de Rodeno, que da nombre al pueblo, y desde aquí, además, podemos ver, si miráis el cellí, la torre de Santa Catalina de la Iglesia y la cúpula del aljibe musulmán del siglo XI, que son dos de los edificios más emblemáticos aquí en Rodenas. Madre mía, qué chulo. Oye, llegasteis aquí en busca de paz, sosiego, Roser. Lo habéis conseguido, dejasteis Barcelona para gestionar la casa rural aquí en Rodenas. Sí, sí, ya estamos en plena naturaleza y completamente relajados. ¿Cuándo llegasteis? Pues llegamos en febrero del año pasado y, bueno, hemos comenzado a gestionar la casa en diciembre, o sea que hace muy poquito. ¿Nos la enseñáis? Sí. Venga, ¿vamos para adentro? Vamos para allá. Vosotros primero. Lo primero que nos encontramos es la sala de estar. Es acogedora, ¿eh? Hemos procurado que sea acogedora aquí con una zona de charla alrededor de las espigas altas, como el nombre de la casa rural. Allí tenemos así un poquito de mesa de juegos. Y, bueno, pues la idea es que los grupos que vengan a la casa estén relajados aquí. Bueno, como mucho, hasta diez personas podemos acoger. La siguiente estancia es el comedor, que no es menos, ni mucho menos. Es un comedor, como veis, bastante amplio. Y, bueno, aquí podemos ver las paredes de Pira de Rodeno con que está hecha la casa, las vigas de madera. Este es un edificio del siglo XVI que se restauró manteniendo los materiales tradicionales. Y ahí hemos podido ver los restos del antiguo hogar de la cocina, porque esto antes era la cocina de la casa. Y ya se ha convertido en comedor. Y aquí están los fogones. Sí. Aquí, bueno, cuando vienen los grupos, quizás es donde se reúnen durante más tiempo, durante los desayunos, las cenas. En estas casas las plantas bajas, sobre todo, tenían las ventanas muy chiquitinas para conservar el calor. Y entonces hemos tenido que iluminarlo artificialmente. Guau, esto es un sitio chill-out total, ¿eh? Estamos en el patio, es la última estancia en la planta baja. Y, bueno, este es un sitio súper acogedor, donde la gente aquí para desayunar o tomar algo por la tarde. Aquí la inspiración viene sola, ¿eh? A ver, se me ocurre aquí un escritor que venga, se toma un cafecito y las ideas le caen del cielo, o del Rodeno. Efectivamente, aquí hay del Rodeno y con los cantos de los pajaritos, como no sé si se pueden escuchar o no, pero es la compañía que tenemos aquí. Madre mía, Roser, aquí ya se puede descansar bien, ¿eh? Espectacular, guardilla. Esta es nuestra suite. La cama que insáis. Exactamente. Aquí, bueno, vienen las parejas más enamoradas. Románticas y enamoradas. ¿Qué podríamos destacar, Telita? Bueno, y bueno, y tenemos una pequeña exposición con motivo del nombre de la casa, espigas altas, pues bueno, tenemos un trillo, unos cedazos, bueno, un poquito para ambientar la estancia. Y unas, vamos, y las vigas de madera. Y unas vigas de madera que enamoran, ¿eh? Sí, sí. ¿Combinadas con la roca? Esta casa solo con las vigas de madera. En este caso, en las habitaciones tenemos el yeso de albarracín en el suelo. Bueno, los materiales tradicionales en esta casa están, ya lo veis, a la vista. Y como estas, muchas otras habitaciones, porque hay hasta cuatro habitaciones. Cuatro habitaciones tenemos. Cuatro habitaciones para diez personas. Para diez personas. Pues muchísimas gracias y os deseamos mucha suerte en esta nueva aventura. Habéis dejado Barcelona en busca de la paz y la tranquilidad para Viníos Arrodenas. Que la encontréis. Gracias.